Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa Con proyecto de decreto de la Ley de Austeridad Y Racionalidad Presupuestal del Estado de Michoacán de Ocampo Que busca incidir en mejorar las condiciones económicas de la entidad Con base en la disminución de los gastos de operación De los tres poderes del Estado La población y los michoacanos no tenemos por qué pagar El desastre financiero y la irresponsabilidad La zona de confort, la frivolidad que desde hace 10 años impera en la alta burocracia de Michoacán En rueda de prensa, el dirigente de dicho partido, Daniel Moncada, consideró innecesario Que se retome el cobro de la tenencia vehicular Este impuesto no beneficia en nada a la sociedad Se pretende recaudar más o menos 541 millones de pesos Lo que nos parece una aberración Cuando en este mismo paquete fiscal que envió el gobernador Se aumenta lo que se conoce como su caja chica En 3.800 millones de pesos Por su parte, el alcalde de Churincio Informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Admitió la controversia constitucional Contra la reforma educativa que presentó Además sí procedió en el sentido de que es violatoria también de derechos humanos Y violatoria también de la autonomía municipal Y invade también facultades federales Que los diputados no tienen esa facultad de legislar La Suprema Corte, dijo el alcalde Dará a conocer su decisión al respecto en los próximos 30 a 60 días Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV La Suprema Corte de Justicia de la Nación